Yo tengo algo que contarles. Voy a pedirle a Gaby que se case conmigo. ¿Te estás casando por dinero? Parpadea dos veces y te están obligando. Te ves muy bien. ¡Candrita! ¿Traes parejita, algo? No. Bueno, X, tienes tiempo y estás joven. Sí. Bueno, casi. Hablando de Luis, estemos contentos. Sí, doji. Sí, obviamente. ¿No quieres jugar, boli? ¡Ya! ¡Ay, otra vez! ¡Eso! ¡Trágate en mi arena! Es una culera, güey. Ya lo perdimos. Cuando alguien se casa, se olvida así de sus amigos. Al chile. ¿Qué onda, San? ¿No te has ido a dormir? ¿Luis? Sí. Gaby le está poniendo el porno a Luis. ¿Qué? Es una mentirosa, güey. ¡Le tenemos que decir a Luis! No tenemos evidencia. Tenemos que averiguar con quién. Pegan todo lo que puedan. Observan todo. Esta boda nos quita a Luis para siempre. ¿Qué tanto hicieron ayer en la noche? Salió un ratito con las niñas. ¿Cuándo? ¿Ayer? Ah, sí, sí. Estamos a punto de arruinar esta boda antes de que repartan los globitos. ¡Oh, puerca! Esa esposa puede separar al esposo de sus amigos. ¡Babosa! No vas a arruinar mi boda. ¿Eh? Ana, córrele, córrele, córrele. Güey, ¿qué pedo? Es que todo esto es tu culpa, güey. ¿Por? ¿Por qué tú le presentaste a Gaby?